Buenas tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Dragonite Oscuro con Cola Dragón, uno de los ataques que me parece que puede ser como un encanto, le han dado una mayor cobertura en el ataque, dándole mucho más daño, sé que solamente le baja un punto para cargar alguno de sus ataques, lo tiene con Garra Dragón y Vendaval. Este video viene gracias a Alex Hunkelcox, muchísimas gracias crack, 1500 de CP, el máximo que puedes conseguir en la liga super con 3, 15, 14, este es oscuro así que va a pegar mucho más esos encantos así que asegúrate de que esto va a ser muy bueno, 14.5 es el nivel así que no te va a costar mucho en poder maxearlo pero si es que le quieres dar un segundo ataque bien sea para la super, para la ultra o también para la master, el costo va a ser de 90.000 polvos estelares que no es nada barato, no es una real ganga, casi te puedo decir que es como si gastar para un legendario. Debilidades por 4 al hielo ya que es un Pokémon de tipo dragón volador, al tipo hada, al tipo dragón por su propio tipo y al tipo roca. Sale Medicham para farmeárselo un poco de más, tiene el puño incremento y tiene 5, no lo tiene con puño de hielo quizás le pueda dar una cobertura muy especial, llega el psíquico y esto puede hacer mucho daño, no creo que vaya a ser el bolsombra y si es bolsombra le hace super eficaz pero creo que le deja todavía el pixel de vida que le va a dar la sorventura al lanzar el psíquico y después hacer el cambio rápido a Dragonite oscuro y así se lo pueda farmear. Si quiere utilizar su último escudo está bien porque tiene el vendaval, cambia rápidamente y ahora sí, entra pero cambia rápido para bajárselo con Altaria y miren casi más del cuarto de vida que le ha bajado Altaria con solo un par de básicos y Garra Dragón le hace super eficaz y ya sin escudos lo deja muy tocado. No creo que vaya a llegar al ataque a Erion, no, dos básicos fueron suficientes para bajárselo, siendo oscuro pega mucho más y ahora con Drifling se queda con nada, puede ser todo para que pueda llegar al Garra Dragón, lo hace. Daño neutral con Garra Dragón, oh no, tremendo lo que hace, se lo ha bajado a todo, sacó Altaria el rival para que se lo pueda bajar pensando de que iba a llegar ya sin escudos, que iba a poder hacer todo. En el ataque tiene 136, en la defensa 108 y en el HP la estamina 111, esto viene gracias a PewDiePoke en toda la información que te da, resistente a lucha, al agua, doblemente al planta, tenemos al fuego, al bicho y doble al tierra. Es el Poké más efectivo que puede haber conforme a las estadísticas que tiene, la defensa se balancea muy bien, pero ahora si tú quieres ver a Salamans, un Pokémon de tipo dragón, el a 1500, dejarme en los comentarios. Y si este video apenas llegue a los 800 o 1000 likes, yo estoy soltando a Salamans con su ataque, con cola dragón para verlo el a 1500, ya que es uno de los Pokés que también me han estado pidiendo, que tiene mucho más en el ataque, tiene mucho más que dragón, así que esos cola dragón son como confusiones, como si te lanzara un himno a un Machamp, algo así puede ser las confusiones o como encantos de un hada. Tal cual como te describo puede ser el cola dragón, ahora mira, hoy no puede ser dragón, con un par de básicos lo bajó hasta la mitad, no he visto algún Poké que lo puede bajar así a un dragón, primera vez que lo veo, no sé si tú ya hayas visto así, aparte de los encantos que no vaya a ser un dragón, no pues no le he visto, Amaro va tremendo daño, ahora con garra dragón dime, uh casi la mitad de la vida antes que le hacen un ataque, es que a básicos este cola dragón hace mucho más, y solamente que le bajen un punto, es la temporada del cola dragón, de que puedan sacártelo en cualquier momento, ahora si va a ser especial, ahora que podamos verlo en Master también, si es que hay un gran cambio me gustaría poder traerles una comparativa, así es que tenemos con garra dragón, y también con cola dragón, sería algo especial, pero para verlo en Master donde me imagino que van a sacar todos a sus propios dragones, uy no, Sandris Alola, que tiene tremendo tajo humbrío, que tiene el giro bola, que a básicos le hace mucho daño, pero antes le lanzó un básico, y esto puede ser muy especial, ya que el hueso sombrío le hace mucho daño, pero era bola sombra, menos mal, termina escudando, y sale Medicham, pero le lanzan tajo humbrío, este es un daño neutral, sé que no le hace mucho, creo que no le va a hacer ni consejo, Kiyos igual le queda mucha vida, es a nivel 50, y giro bola, esto si puede ser muy fundamental, esto puede ser el cambio que le va a dar el giro, a que se pueda llevar el combate, y detrás todavía le queda un asumerín muy tocado, Kiyos no tiene casi nada, y se lleva el combate en el segundo, Dragon Age Oscur, está siendo buenísimo, está siendo brutal a base de cola dragón, muy bueno, muy bueno, y que puede ser en rango leyenda, bueno, ex rango leyenda, ustedes ya me entienden, Grimer Alola, no le hace mucho a básicos, y él si hace mucho con los puyos nocivas, y encima tiene bonus stop, cambia rápida, Chenzi, por más que le lancen el pájaro osado, lo resiste, tremendo tanque que es Chenzi, y encima es un nitro carga, ¿qué es eso? Un octavo de vida, no le ha quitado mucho más, y tiene el psíquico, tiene el hiper rayos, o sea que le va a lanzar ahora si el pájaro osado antes de que pueda hacer un cambio, y si tiene un Pokémon de tipo lucha detrás, pues va a estar en una mala posición, oh no, pájaro osado no le hace nada a Chenzi, tremendo tanque que es, ahora si ya hizo el cambio de Azul Meryl para que le pueda lanzar el psíquico, el hiper rayo, cualquiera de los ataques que quiera, y ya tiene el psíquico, no tiene muy buenas estadísticas en el ataque, lo va a resistir a Azul Meryl, que le lance lo que quiera, es un cuarto de vida, es un cuarto nomás que le ha bajado, que tiene el hiper rayo, que le puede lanzar el carantoña, si igual lo puede resistir el hidrobombal, o igual lo va a resistir con un par de píxeles de vida, no puede ser, chensi está mamadísimo, chensi está muy OP en mi pichet, si no tienes escudos, un chensi es tu escudo, ya está, no hay más que decir, ay lo que le ha hecho, no puede ser, que puerquísimo, que puerquísimo, un bomba lodo es mucho daño, pero triturar ya con ese rango de vida para Talonflame, es toda la vida, a menos que decides cuidarlo para lanzarle un pájaro osado, o al menos para lanzarle un nitrocarga, que sería lo primordial, porque puede agustiarse y después bajárselo a básicos, y utilizar el doble escudo si es que sí lo va a requerir después, sería lo más importante y lo primordial que le puedan sacar después, triturar, agárrate que esto ya puede ser para ganar la prioridad del switch, para ver el último closer y ver si es que va a sacar a chensi o chensi lo va a utilizar como un escudo, si le tiene miedo, puede ser que tenga nada detrás, pero ya que se guarde el escudo por si acaso, nada más, ya está agustiado, está a rango de farmeo, está mejor que pueda tener uno o dos básicos, y le sacan a Shiftry, estos encantos que son señor, estos encantos que son con cuatro básicos, porque ya se con uno lo ha dejado hasta la mitad de vida, que le lance loja aguda, no es muy efectivo, que le lance todo lo que le quieran lanzar, está a ver fiel en la defensa el 20%, pero tiene del ataque el 20% adicional, y encima le hace el cambio al poke que necesitaba, y no hay nada más que hacerse yo, esos cola dragón están siendo muy buenos, se lo ha bajado y ni siquiera ha tenido la necesidad de lanzar algún ataque, y le lanza a Vendaval para darle la cerecita al pastel, y poder llevarse el combate para el bolsillo para casa, tercer combate muy bien dado por parte de dragón haido oscuro, y no me imagino como puede ser un Salamance, ya que tiene mucho más en el ataque, tiene una muy buena estadística en el ataque, aparte de 136 creo que se llega a 151, así que imagínense lo que pueda hacer, hoy no vuelve el cola dragón en su máximo esplendor, que tremenda colasa que tiene, tiene una muy buena cola ese dragón, garra dragón, casi casi le quedó un poco, ya tiene el fuerza bruta, la energibola sería innecesario poder lanzarlo, ya que resistido por su doble tipo, y pues no hay mucho que hacer, se lo ha bajado y tiene el garra dragón, aparte tiene el vendaval para el poke que pueda salir, aunque tiene dos cartuchos por quemar, y eso puede darle cobertura a su politón, esto es Meteorobola, no creo que vaya a ser Ventisca, sería innecesario lanzarle Ventisca, y si que le lanza super eficaz lo deja pasar, y hasta detrás tiene la vida azul, hoy tremendo daño, ahora que se viene el garra dragón, le ha bajado la mitad de vida, se ha bajado un chestnut, y le va a quemar el primer cartucho, no lo hace, no lo hace, está bien confiado, el último poke puede ser su pick esencial, no sé, puede ser un vacío donde estaría en malas posiciones, pero para que lo haya dejado así, hoy no sap 2, puede tener el pico taladro, que le hace super eficaz, y un ciento oscuro, le va a hacer mucho más daño, pero tiene el bomba lodo, utiliza su primer escudo, y sale set ball ice, sableye, como tú quieres decirle a sable, que puedas al pico taladro, ya utiliza el escudo, está bien, no hay por problema, tiene el doble escudo, ya básico le hace mucho daño, va a llegar a dos juegos sucios, y GG, se termina el combate, aunque también es tremendo, spammer sap, no tienen eso, si te doy algo muy bueno en el ataque, no va a restar en la defensa, y así es sucesivamente, con todos los pokes, y la próxima semana, tenemos el evento de slowpot, donde te van a estar los pokémones, más lentos, que van a aparecer en el juego, y el día domingo, el community day, de give away, community day, que tenemos con garchón, con tierra viva, ya saben que lo van a tener en el canal, y va a ser muy especial, uy no, 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 cupólitos, ya no le quedó nada, y GG, termina con el cuarto combate, dime que en el, uy, hypno versus empoleon, esas confusiones, no pegan mucho, por tener esa parte a cero, le sacan a 6 bolai, uy, agárrate que el juego sucio, puede ser mucho, el hidrocañón, le va a quedar el primer cartucho, si es necesario dejarlo pasar, sabiendo que has hecho un cambio, sobre todo para darte esa cobertura, de poder quitarle al menos los escudos, o si no bajártelo, eso es lo importante, eso es lo que va a tener que hacer, juego sucio casi toda la vida, y cambia a dragon, hay cola dragón, a menos que le pueda lanzar el juego sucio, se lo va a farmear, ni siquiera pudo lanzar un juego sucio, le faltó, le ganó al siampi, hypno versus los confusiones, los confusiones hacen mucho daño, le lanza vendaval, lo primordial, si es que quiere utilizar su primer escudo, porque no ha utilizado ninguno de los dos, lo hace con el primero, pero lo ha dejado hasta la mitad de la vida, casi apenas con un par de cola dragones, uy, el hidrocañón hace mucho daño, que puede ser puño tremendo, puede ser, bueno, tiene el hidrocañón, se va a demorar mucho para se cargar, y le sacan a machán, tremendo cambio que se ha dado el ujito, nada que hacer señor, y así se rinde el rival, el GG no tiene nada que hacer, lo puede dejar pasar, el tajo cruzado no es muy efectivo, el avalancha no iba a hacer nada, y encima le quedaba el escudito, por si acaso, no lo tiene con bola sombra, así que puede ser un grave problema, si es que lo baitea, porque después entra con el bola sombra, y el GG no va a terminar bien con el quinto combate, tiene, uy, menos mal le lanzó el bola sombra al inicio, a pesar de que es oscuro, tiene lo importante y lo primordial, puño fuego, que se agarre, que daño neutral, está bien, pero de que va a llegar uno más, le lanza puño tremendo, que también es daño neutral, dale lo mismo, no tiene ninguno, vos no se está con el puño fuego, con el puño trueno, y termina ganando el quinto combate, pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, que te ha parecido, te ha gustado Dragonite, déjame en los comentarios, si quieres ver a Salamas, o algún otro dragón, que te gustaría ver en el canal, lo vamos a estar trayendo, y recordar que a los 800 o 1000 likes, puedes tener a ese hermoso poke, que tú deseas ver, si eres nuevo en el canal, te invita a suscribirte, puedes hacer el nuevo botón de aquí debajo, es sumamente gratis, darle click al botón de suscribir, y activar la campanita de notificaciones, en la sección todas, para que si YouTube te avise, todas las veces que subo un nuevo video, yo soy José Du, esto es José Du Games, y nos vemos en el próximo video, chao. ¡Gracias!